Cuarteto Ve que te quejas si algo cambió Por mucho que quieras no tienes razón La culpa fue tuya y el tonto fui yo No No te molestes ya todo lo sé Baja de grasa vuela con él No te quedes mirando en él Como cuesta soportar Escucharte respirar Mi garganta va a explotar Basta De mentir y esconder tus engaños Asesina porque tanto daño Te puedes ir con tu nuevo amor No, no, no niego Si te pienso me muero de celos Que de noche queman tus recuerdos Hoy entierro hasta tu perdón Chao No pesa el dolor No te queman tus recuerdos Hoy entierro hasta tu perdón Chao ¡Gracias! DJ Nike Suena para vos Te dejado para vos ¡Gracias! 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 Tami